...el viento, eh. A mí a Pablo nos está llevando el viento precisamente en este momento. ¿Ves? Se alcanza a ver puente Ricardo Obregón Cano. Mire usted. El gobernador riocuartense que en los años 70, conjuntamente con Atilio López, en gobernar la provincia de Córdoba, que precisamente aquel Navarrazo fuera el gestor precisamente de la destitución de Ricardo Obregón Cano, aquel odontólogo riocuartense que durante muchos años ha fincado en Córdoba precisamente fuera gobernador. Es precisamente el nombre que va a tener este puente, que va, lo puedo decir porque es día de viento, ¿no? Viento en popa. Realmente impresionante. Habíamos tenido la posibilidad en las primeras ediciones de Buendía Río Cuarto de mostrar cómo viene la obra de Romero Camisa. Ya están, las obras, claro, están realizadas tanto en los accesos. Esta vez estamos en otro acceso, en el acceso a Banda Norte, como quien viene de Banda Norte precisamente al centro. Y, bueno, la anterior vez que teníamos la posibilidad de estar aquí estaba recién el primer tramo de pavimentación de este puente que, como dice precisamente el cartel de Se Propuso y Se Hace, que ya es habitual del gobierno de Córdoba, ha tenido una inversión superior a los 85 millones de pesos. Bueno, realmente a muy buen ritmo. Vienen trabajando los muchachos prácticamente de día y de noche. Nos había anticipado días anteriores, también en Buendía Río Cuarto, Osvaldo Botero, que iba a estar inaugurándose en abril. Y, precisamente, viene la obra de estajo. Recordamos también los tiempos, es el 12 de mayo. Las elecciones es nuestra provincia y rige también esta cuestión de que por 30 días o con 30 días de anticipación no se puede inaugurar obras. Con lo cual, digamos, es inminente prácticamente la apertura de este puente, no solamente los accesos, sino también la parte donde pueden estar los peatones, el paso de los peatones, también desde Banda Norte al centro, que está en el margen derecho, si uno lo toma desde, viniendo de Banda Norte hacia el centro, esta posibilidad para que también tenga un paso peatonal. Recordamos de que, bueno, ahora se ha largado a llover incesantemente, muchachos. No me digas, tiene un paraguas ahí. No, hoy me viene justamente si para, lo veo que yo soy una persona previsora. Bueno, claro, un paraguas es complicado porque si no es de buena calidad, se trae vuelta el toque. Se le hace copita. Claro, claro. Sí, no, hay que tener cuidado. Como una U. Claro, claro, claro. Un paraguas. Bueno, exactamente. Bueno, pero pese a esto, los muchachos siguen trabajando a destajo. Hay generalmente una treintena de trabajadores que ha puesto la empresa, Romero Camisa, quien es el encargado precisamente de la obra. Seguramente los próximos días vamos a tener novedades. Entonces, ojalá que precisamente las inclemencias del tiempo no le jueguen una mala pasada a esto porque sin duda se lo necesita inaugurar y inaugurar prontamente una obra que seguramente va a ser de extrema utilidad para las casi cincuenta y pico de mil personas, cincuenta y cinco mil personas que conforman una suerte conglomerado entre el barrio Banda Norte y las cigueras como ingreso. Y claro, está la muchísima gente que del resto de la ciudad y de la región va hacia la zona norte. Seguramente va a ser un nudo vial realmente importante con las obras que se vienen desarrollando desde hace bastante tiempo ya la provincia de la Costa Negra, que también seguramente va a permitir una accesibilidad y un corredor entre los puentes desde el Muñaini hasta aquí y claro, está posteriormente por los márgenes para llegar al centro cívico. Bien, bueno, está parado justamente en el sentido que va a tener la mano que es de ingreso a la ciudad, ¿no? Exactamente. En este mismo lugar que en este momento sigue teniendo acceso de trabajadores porque más de una vez por ahí uno tiene la posibilidad de mostrar imágenes de los trabajadores que están aquí arriba. Pero hay muchos también trabajando abajo, digamos, para dar los detalles finales del puente. Se trabaja tanto arriba como debajo del puente. Muchas de las veces no tenemos la posibilidad de estar viendo el trabajo enorme que también viene desarrollando abajo. En este momento Pablo le está mostrando un poco lo que es el acceso peatonal, un poco más corto, un poco más chico también de lo que es el puente carretero tradicional de nuestra ciudad, pero sin duda va a ser una vía de acceso verdaderamente importante. Ahora que uno lo ve casi terminado, te digo que es hasta más grande de lo que uno creía que podía llegar a ser. Sí, ¿no? Me parece que va a tener la posibilidad concreta de descongestionar muchísimo el tránsito de nuestro puente carretero, que más allá de la construcción importante de puentes, desde el puente Juan Fisoy para acá, de donde uno piensa, de la inauguración del 95, cuando Benigno Rince, el intendente hasta acá, han pasado 24 años, muchos puentes de la ciudad, si bien es cierto que la ciudad ha crecido, pero tenemos una suerte de pertenencia con el puente carretero que esperemos esta vez logre descongestionar esta obra, ¿no? Claro, bueno, ese es central, ¿no? Y claro, como lo decía Marce antes de esa época, el único puente para cruzar el auto, ¿no? No sé en Malvinas en qué momento se hizo, pero, bueno, el carretero es un ícono. Histórico, claro, por supuesto. Bueno, y ahora con esto, bueno, va a descomprimir y mucho el carretero, recordamos que va a ser de salida del centro hacia Banda Norte y el nuevo puente va a ser de ingreso de Banda Norte hacia el centro. Claro. Bueno, Marce, a refugiarse por allí de las gotas del viento y de todo, cuídese, en un ratito volvemos. Bueno, muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.